La tierra hay que salvar, defensores. Los defensores de la tierra. Hacia el espacio es una verdad. Y lucha está veloz como un rayo de luz. ¡Volván! Señor de la selva no tiene que hablar. Hermano de las bestias se puede fumar. ¡Salvar! La tierra hay que salvar. Maestro en la magia crea una ilusión. Que los enemigos causan confusión. ¡Ataque! La tierra hay que salvar. Han hecho leyenda, fuerza y valor. Con sus poderes provoca terror. ¡Logario! La tierra hay que salvar. Acuestando a héroes con su gran valor. Cuidando a la tierra no sienten temor. La tierra hay que salvar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey!